Para contribuir a las magníficas prestaciones y características del manejo del Gallardo LP 564, Lamborghini ha añadido una nueva dimensión a su gama más exitosa de Gallardo al ofrecer una versión Spyder. Gracias a un sistema de tracción a las cuatro ruedas optimizado y a un reajuste de su suspensión y su peso, el Spyder sigue siendo fácil de controlar y estable, aunque se lleve al límite su precisa capacidad de dirección. El V10 tiene un inusual ángulo de 90 grados entre los cilindros, lo que contribuye a bajar el centro de gravedad. La parte trasera de la carrocería del Spyder está ligeramente elevada para albergar el techo plegable y los faros traseros constan de 15 LED distribuidos en un patrón de Y. Todo ello aumenta el aspecto agresivo del vehículo. La parte trasera de la carrocería del de la carrocería del strip de nervoatió está tan abierto le ¡Gracias! 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 ¡Gracias!